Vamos, no pierdas tu fe. Si Dios te ha prometido algo, Él te lo cumplirá. Quiero que te quedes hasta el final de este video, atentamente viendo este testimonio que alimentará tu fe y te mostrará una vez más lo que está escrito en el libro de Números 2319, que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Recuerda que cuando Dios te promete algo, Él te lo cumple por completo. Escucha este testimonio. Digo, no, no ando seguro, yo soy exclusivo, aunque ella no me invite. Yo no sé cómo me convencieron. Vamos, cuando vamos, Percy, a paso milésimo, la pobre ancianita no podía ni caminar. Igual mi madre, que yo voy a llegar aquí a pasado mañana. Yo no quería ir, pero cuando llego a la casa, ya como que me emociono un poquito, porque veo a la doña con una foto con Carluna, con Gigi, con Moteci. Y digo, ¿y esta gente? Dice que ella nada más invita. Digo, espérense, antes de darme cualquier testimonio, tireme una foto. Quiero ver mi cara ahí. Palabra. Me tiran mi foto. Y la doña comienza a decirme, yo lo oí a usted hablando de promesa. ¿Sabrá usted lo que es un Dios que cumple promesas? Digo, yo sé. Dice, vamos a ver si usted sabe. Dice ella, cuando yo tenía cinco o seis años, no recuerdo, estaba creciendo, ocho años. Dice que estaba cargando agua y se le apareció un personaje como si fuera un semenó, cristalino. Y le dijo, yo soy Dios. Y te digo que vas a tener cinco hijos. Y que los cinco van a ministrar bajo una gloria sobrenatural. Y que cuando lo vea los cinco ministrando, en un momento dado, van a ministrar los cinco. Yo te voy a llamar a mi presencia. Y ella me cuenta eso. Yo se lo estoy diciendo a usted, pero duró 40 minutos para decirme ese pedacito. Eso fue una tortura sobrenatural. Entonces, digo, sí, hermana, ya yo me imagino. Pero yo veo que mientras me están hablando, me están cambiando la gente que tiene la verdad. Tú párate de ahí, tú siéntate aquí, tú aquí, ahí, ahí. Digo, oye, pero ¿cuántos shows vale para contar un testimonio a uno? Me dice, varón, me caso. Y cuando me caso, me digo que soy estéril. Digo, sí, yo he visto un montón de milagros. Gente que era estéril. Dios la veo en la matriz, perece. No podía dar luz, pero Dios me dio a fulano, míralo aquí. Digo, varón, Dios te bendiga. Qué bueno conocerte. Ya, Dios le dio a ese hijo. ¿Qué más? Una de la noche, yo con un hambre, hermano, que veía dibujo y decoración en los años. Varón, y después que tuve el segundo hijo, tuve un problema y me hicieron un vaciado. Digo, no sé qué es eso. Me sacaron todo de adentro. Digo, ya, pues, tuvo dos. Dice, no, fue que después de eso salí embarazada. Y me comienzan a pasar pedazos de periódico. Caso misterioso, mujer queda embarazada después de hacer... Digo, yo tenía un hambre que no asimilaba. Digo, wow, esto está terrible. Pero entonces, Dios le bendiga. No, varón, porque después tuve otro. Digo, ya yo sé. Y después tuve otro. Ahí están los cinco. Dice, sí, tuve cinco hijos. Digo, wow, vamos a orar para que Dios siga dándole fuerza. En lo que me está contando, dice, comencé a crecer, ir a la iglesia, me convertí con el pastor. Hola, aquí me enseñó el pastor y todo bien, pero de repente mis hijos comenzaron, algunos se apartaron y uno se fue para Alemania a estudiar medicina. Y mientras esté estudiando medicina, ya se fue el único que no se convirtió. Y fulano, fulano, fulano y fulano se convirtieron. Y cuando ya yo tengo tantos años, estoy viviendo bajo una victoria terrible, llaman al pastor. Entonces ahí se cae a ella y comienza el pastor a hablar. El pastor dijo, varón, fue un momento difícil. Me llamaron diciendo que el hijo que ella tenía, ahí en Alemania, se murió. Y nosotros no sabíamos cómo íbamos a hacer, porque esta señora es una mujer nerviosa. Y entonces, más que él era impío, y ella le había dicho a todo el mundo, que Dios le había prometido que su hijo iba a ser cristiano. Entonces, se iba a frustrar la fe de ella y se iba a morir. Así que el pastor comenzó a explicarme todos los procedimientos. Pa' colmo, muere un martes y viene llegando el sábado a Guatemala, porque hay una ley que hay que primero velarlo allá donde está, en Alemania. Entonces, en lo que viene el procedimiento, van donde un médico, porque se lo van a decir a la doña. El médico le da una pastilla, la prepara, hasta que llega el momento que le dice, mamá, Marco murió allá en Alemania. Y ya llega esta tarde. Y todo el mundo está ahí asustado, pensando que la doña se va a arrajar de gritos. La doña no dice ni media palabra, no dice nada, está seria. Llaman al doctor y le dicen, doctor, la mamá no dice nada, está seria, estamos asustados, se supone que ella llore. El doctor le dice, quítate tranquilo, esa reacción posiblemente sea normal. Pero llega el momento donde ya el muerto viene de camino. Y allá velan los muertos regularmente en la casa de la gente. Vienen entrando el muerto, hay un corre-corre, agarren a mamá, le va de una sirima, agárrenla bien, busquen verrón para que huela y no se desmaye. Y la doña está tranquila, no quiero que nadie esté tranquilo. Le dice, mamá, sea paciente, tranquilo. Ponen el muerto en la sala, lo detapan, la gente se ataca, los hermanos, los vecinos, el pastor se ataca, y la doña coge para atrás de la casa. Todo el mundo dice, cáigale atrás mamá, que se va a matar. No, no. El doctor dice, déjela, pero supervícenla, porque puede estar haciendo una locura. De allá para acá la doña viene con un machete en la mano, afilado de lado y lado. Y cuando viene con el machete, todo el mundo dice, mamá, ¿qué pasa? Ella dice, escúchese bien, el que se me acerque por mi madre que lo mato. Llaman al doctor y le dijeron, doctor, mamá se volvió loca, ¿qué hacemos? El doctor dijo, hasta aquí no llega mi revelación, no sé qué hacer, ayúdenlo que usted pueda. Y la mujer está, pero mamá, soy yo, si se acerca te mato. Pero mamá, si se acerca te mato. Todo el mundo está asustado con la doña. ¿Y qué usted quiere hacer? Quiero ir para donde mi hijo. Sí, pero venga, pero al paso. No me tope, yo sé caminar. La mujer llega donde el muchacho y con el machete va a llorar. La verdad que tú toda la vida has sido un malcriado, desobediente, maleducado, freco, atrevido. Usted no sabe que cuando yo tenía apenas ocho años, a mí se me apareció el Espíritu de Dios. Dios, el más grande de todos los dioses. Y me dijo a mí que yo iba a tener cinco hijos. El más problema que me dio de todos fuiste tú, vagabundo. Y me dijo que yo me iba a morir cuando lo viera a los cinco predicando. Y ahora me van a decir usted a mí que usted se muere y ni siquiera te ha convertido. O sea, que tú estás tratando de decir aquí que Dios es un mentiroso. Todo el mundo está, déjela, que ella se está desahogando. Yo me estoy desahogando. Te guada dos minutos para que te pare de ahí, si no te voy a matar de verdad. Alaba a Dios si puedo en esta hora. El muchacho comenzó a estornudar un montón de veces. El muchacho comenzó a estornudar un montón de veces. La gente comenzó a correr. Hasta los evangélicos corrieron. Todo el mundo corrió. Y yo te digo, pero Dios mío, escuche. Digo, espérate, ahora el testimonio cogió nivel. Digo, doña, ¿y cuál es el muchacho? Este es el que te sentan al lado. Digo, espérate, muchacho. Alaba, digo, espérate. Cuando me cuentan todo, a ese día, no es cristiano todavía. Digo, mira, muchacho. Tú vas a sudoración conmigo ahora. Repite conmigo. Cuando dije, Señor Jesús, la hermana me dio una tabana ahí. ¡Pum! Digo, hermano, ¿y qué pasó? Déjelo quieto, que sea el espíritu que lo convenza. Digo, pero es para que su hijo se convierta. Escúrtelo yo, que después que los cinco sean predicadores, yo me voy a morir. Y déjelo quieto. O sea, tú sabes cuál fue la clave que ella me enseñó a mí y yo se la quiero transmitir a ustedes. Cuando Dios le prometa algo, hasta que usted no vea lo que Dios dijo, no deje que sus ojos lo engañen. Los ojos te van a engañar, pero opera en lo sobrenatural. Alguien me tiene que entender lo que le estoy hablando. No será, no será, no será. ¡A su nombre!